Los hombres que llamo están aquí, señor Yaman. Lo están esperando en la entrada. Vamos por otro trago, sí. Irán y traerán a la tía de Yusuf hasta su trabajo, ¿entendieron? Sanger les enviará la dirección. No importa si se resiste. Arrastrenla aquí si es necesario. Sí, señor Yaman. No importa si se resiste. No importa si se resiste. Gracias por ver el video. 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 Gracias.